Y bueno, gentita, Garena va regalando nuevo traje, va regalando nueva pared glue, nueva skin de machete, nueva skin de batecaja con pañuelos gratis aquí en la región de Latinoamérica y también en otras regiones. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Todas las novedades que llegaron el día de hoy, pues sí, cracks. Aquí en la región de Latinoamérica, no tenemos nada nuevo. Sigue el calendario con recompensas del evento de Superestrella, que la mayoría de recompensas pues ya han llegado anteriormente, como la chamarra, también el cubrebocas. Pero bueno, crack, más premios gratis solamente por iniciar sesión día central del evento Superestrellas. Y también el día de hoy por jugar partidas, están que dan los token para seguir canjeando lo que es el paquete de mujer, que la verdad no está tan facherito. Pero bueno, crack, ya depende de ustedes por obtener los tokens solamente después de cada partida. Más premios gratis en otras regiones como la región de Indonesia Garena, va regalando skin de M1014 y también skin de MAC7. La verdad que la recompensan bastante facheritas sobre todo en otras regiones. Y por aquí nos vamos a su calendario, que muy aparte el calendario de aquí de Latinoamérica, pues en esta región Garena está, que regala muchísimos premios gratis. Por aquí tenemos pared blue skin de bate, skin de machete. Tenemos trajes dos paquetes, un paquete principal y un paquete que va llegando en cajas. Tenemos también una caja con pañuelo completamente gratis, diferentes pañuelos, que aquí en Latinoamérica normalmente Garena, pues los terminan vendiendo con diamantes. Pero en otras regiones básicamente es normal que lleguen gratis. Menos aquí en Latinoamérica las recompensas están bastante facheritas. Solamente completar misiones diarias para obtener los token, y con esos token poder canjear el paquete principal. Seguir completando misiones para obtener más recompensas como la skin de bate, que la verdad se ve bastante facherita siempre Garena. Rifándosela con premios gratis en otras regiones menos aquí en la región de Latinoamérica. Ya que en Latinoamérica cuando va trayendo nuevo evento Garena normalmente pues si crack mezcla recompensas, que ya han llegado anteriormente con nuevas recompensas. Otros premios gratis en otras regiones como la región de India y también la región de Bangladesh. Solamente por obtener los token completando misiones diarias de Garena. Esta que regala nuevo traje bastante insano que se llama sencillez moderna. La verdad que el paquete está facherito esperemos que Garena también igual como en otras regiones lo termine regalando aquí en la región de Latinoamérica. Y no nos termine vendiendo con diamantes como siempre aquí en Latinoamérica. Esto se encuentra en India y también en la región de Bangladesh. Muy aparte de los premios gratis Garena, va lanzando diferentes trajes que van llegando con diamantes nuevos emotes nuevas skin como una P90 bastante futurista. Que va llegando ya diferentes recompensas con diamantes a otras regiones. Quiere decir que el día de hoy ya en unas horas Garena estaría confirmando la nueva agenda semanal. Y por ahí algunas cositas que ya van llegando a otras regiones. También lo estaría trayendo aquí a la región de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.